Bueno, muy bien. Buenas tardes para todas, para todos. Vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. El Departamento de Educación Física de Sanud, el Grupo de Educación Física de Discapacidad y la Unidad de Apoyo a la Formación Permanente les agradece la presencia de haberse tomado el tiempo para venir a su parte de esta instancia. Gracias a nosotros. Hoy nos acompaña la profesora Sandra Katt, licenciada en Educación Física, licenciada en Psicología, formación de posgrado. De hecho, en este momento estaba posando un posgrado en las redes sociales. Voy a leerlo porque es bastante largo. El título de la red. Ahí está. Es coordinadora de la red universitaria latinoamericana del Caribe sobre la discapacidad de los derechos humanos. Y bien, después de muchas vueltas, hemos podido completar esta visita que es un poco flash. Sabemos que a esta altura del año es muy complicado hacerse un lugarcito en la agenda. Pero Sandra tuvo la disposición y muchas gracias Sandra en particular por haber accedido a la invitación. Así que, no sé, ¿vale? Sí. Capaz que sí queríamos comentarles algunas cosas que tienen que ver con las características de esta actividad. Contarles que, además de esto que planteaba María Rosa, es una instancia que tiene que ver con empezar a posicionar cada vez más esta climática dentro del instituto, tanto pensando en que pueda desarrollarse la investigación, la extensión y la exigianza, sino también pensando en que cada vez más estudiantes con discapacidad puedan ingresar a estudiar en el instituto y en sus distintas sedes. Y entonces, en ese sentido, el equipo de dirección se propuso poder empezar a trabajar y generar instancias de trabajo en esto. Entonces, se elaboró un plan de trabajo que fue aprobado por la institución directiva en el cual se decidieron varias cosas. Una de ellas fue la elaboración de un protocolo de inclusión de estudiantes para poder saber, bueno, cómo debe imparar el TICET, la inclusión de un estudiante o un estudiante con discapacidad. Eso fue aprobado por comisión directiva, así que hoy en día contamos con este protocolo. Y bueno, y también otra serie de acciones donde se trabajó muy fuerte con el equipo de funcionarios técnicos a los administrativos y de servicios para poder ir pensando cada uno de su rol dentro de la institución para hacer un sed más accesible e inclusivo. Y bueno, entonces en ese sentido, contaba que es una instancia más que tiene que ver con esto de posicionar la temática, que también por ese motivo definimos esa instancia acá. Nosotros hicimos la difusión y sabíamos que podía venir de pronto una persona con discapacidad motriz y en ese caso UCEF no es accesible. No es accesible para nada, pero tenemos un ingreso por atrás, por la parte de acá del instituto, que si bien en un nivel ideal, es una posibilidad que la persona ingrese. Si hacíamos esto en sala de actos, había que subir una escalera y no se podía. Entonces, ¿qué es llegado? ¿Que alguien queda afuera? ¿O que haya un poco de ruido, un poco de circulación? No, definitivamente preferimos que haya un poco de ruido antes que alguien le tengamos que decir, no, no puedes ingresar. Entonces, en este sentido de la coherencia, también decidimos invitar a Sofía Ferrari, que es intérprete en lengua de señas. Le agradecemos también por estar acá. Además que ella está formada en la temática y por eso también decidimos invitarla a ella, porque maneja el vocabulario de lo que tiene que ver con el trabajo en discapacidad. Y bueno, le voy a poder registrar este audiovisual también con intérprete en lengua de señas, con interpretación, para que ese material quede disponible para todos los estudiantes. Entonces, bueno, también por eso explicar por qué acá, por qué estas características distintas, que tienen que ver con la coherencia interna de la propuesta. Bueno, nada más que agregar eso y agradecerles a ustedes por haber venido. Ya está. Bueno, buenas tardes. Para mí es un gusto estar acá en Montevideo, me gusta esta ciudad. Y agradecer la insistencia para que encontremos alguna fecha para compartir esto. En lo particular, yo tengo como diferentes posibilidades de compartir en relación a mi trayectoria. Digo, hoy estoy coordinando una red latinoamericana, pero hacía rato que no me convocaban desde el área de educación física, que es de lo que trabajo todos los días. Como no sabía muy bien el público que iba a ver, traje diferentes situaciones para ir comentando, que tienen que ver con mi trayectoria. No es que quiera ser autorreferencial, pero me parece que en función de eso, yo hoy puedo entender de otra manera estar donde estoy, que siento que fue hasta natural. Nunca me había imaginado estar en una red latinoamericana y se fue dando naturalmente. Yo empiezo como voluntaria porque vivía frente a una plaza donde había un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual y yo me cruzaba al parque y la pasaba bien. Eso era todo lo que podía decir. Yo cruzaba y jugaba. Eso hizo que me empiece a vincular hasta que llegue al año 81, año internacional de la discapacidad, y me promueven o me proponen si podía ser coordinadora del voluntariado. Digo, eran otros tiempos, hoy a mí no se me ocurriría nunca a alguien de 17 años decirle, estás a cargo del voluntariado de un evento de esas características. Yo todavía estaba en el colegio secundario y me pareció que lo más natural era ir a la universidad y me parecía que era la carrera de Educación Física preguntar en la materia quién quería venir como voluntario a participar del encuentro que se hacía. Y ahí me entero que no había materia. Entonces digo, a ver, hoy a la distancia pensar que a los 17 años era... Bueno, en la universidad te deben formar para trabajar con la discapacidad en los años 80. Entonces, esa es parte de mis inicios. Y la foto, hay alguien con discapacidad visual, que esos son ejercicios que siempre tenemos que hacer cuando damos una charla, estamos muy acostumbrados a poner imágenes y a no describirlas. La primera foto es en Chapalmalar, que yo fui con la delegación de jóvenes que fue de La Plata. Y ahí es cuando me empecé a vincular y sentir que la educación física era el medio más propicio para pasarla bien. Era así, no se me ocurría otro argumento de qué bien se la pasa haciendo juegos, recreación. Dije, tengo que estudiar educación física. Voy a la carrera, hice toda la carrera. Es alumnas insistentes que preguntaba, ¿y qué hago si tengo un estudiante con discapacidad? Y siempre me decían, cuando egreses, cuando hagas un posgrado. Siempre era como que lo pateaban para adelante. Así fue que a los pocos años decido que educación física no me iba a dar la respuesta, que iba a estudiar psicología. Y en psicología también era una estudiante insistente. Ahí sí me daban respuestas, pero yo sentía que no era lo que quería escuchar. Que era todo como mediatizado por un test, por un escritorio, por otro tipo de escucha. Yo lo que veía que era que si vos trabajabas con grupos desde la recreación, la pasabas bien. Y eso no se transmitía en ningún lado. Termino las dos carreras, digo, bueno, listo. Dejo de seguir estudiando y empiezo a hacer algo. Y empezamos a armar con otras compañeras un seminario optativo. Y siempre con la intención de que sea interdisciplinario. Porque algo que yo veía, y sigo viendo, que hablamos mucho desde la interdisciplina como forma natural de trabajo, pero en la formación no recibimos nada que tenga que ver con la interdisciplina. Entonces era un seminario optativo que le íbamos cambiando el nombre porque queríamos ser originales, pero los pibes iban y pedían en la fotocopia el seminario de discapacidad. Así que decidimos, era el rol profesional, la diversidad y la alteridad. Ya terminaba siendo el seminario de discapacidad. Durante muchos años hicimos ese seminario. Y si nos proponíamos a ver cuál era la intención, era desmistificar el concepto que se tenía de la discapacidad. Entonces, ante todo, en las charlas venían personas con discapacidad. El ejemplo para mí que fue más interesante, que sirva para romper el qué hago si tengo, como si uno pudiese anticipar algo, fue cuando una vez trabajábamos con el tema de la cultura sorda, pero vinieron tres personas, una se comunicaba en lengua de señas, otra tenía implante coclear, y otra leía los labios, y entre esas tres personas no se podían comunicar. Entonces decir, tengo un estudiante sordo, no te decía nada si no preguntabas otras cuestiones. Ese seminario, y la segunda foto tiene que ver con eso, que eran personas con discapacidad dando una charla, hizo que en el año 2003, en la carrera de Educación Física, se reforma el plan de estudio, y ahí nosotros tuvimos elementos para decir que era necesario poner una materia vinculada a la discapacidad. Eso venía del lado de las didácticas, entonces nos dijeron que se tenía que llamar algo vinculado a la didáctica, y en ese momento se hablaba de integración. Mi materia se llama didáctica de la integración, que no existe. A ver, no existe didáctica para integrar. Puede existir una didáctica del fútbol, una didáctica de la natación, una didáctica de las ciencias sociales, pero didáctica para integrar, pero bueno, eso nosotros siempre nos hace como dos lecturas. En ese momento fue importante que lo decidieron, no nos consultaron, y lo otro es que hacíamos desde adentro con eso. Así que podríamos decir que en la carrera de educación física y en la licenciatura en la Universidad de La Plata, desde el 2005 hay una materia que se llama didáctica para la integración. Eso que en un principio se podría haber pensado como un logro, a mí al poco tiempo me empezó a hacer ruido, porque si había algún estudiante interesado y preguntaba en el transcurso de la carrera qué hacer si tenía un estudiante con discapacidad, le iban a decir, ya vas a cursar una materia donde te van a decir qué hacer. Junto a todo eso, yo en el año 94 había participado que se hizo en Mar del Plata, que era un primer encuentro de profesionales vinculados a la discapacidad, que no me dieron mucha participación porque yo todavía no era docente, así que me dejaron solamente como oyente, pero ahí conocí el mundo universitario desde la gestión. En ese momento lo que existía era Ruedes, que es la red universitaria de cátedras de educación especial, que tienen otra lógica. Yo quedé como oyente, no pude participar mucho, yo en el año 2000, un grupo de profesionales que estábamos en la temática de la discapacidad, decidimos llevar la preocupación a nuestras autoridades de que en la universidad no había nada vinculado a la discapacidad. Entonces nos dan un espacio, en ese momento era la Secretaría de Extensión, no estaba Bienestar, hoy casi todas las áreas empiezan por el área de Bienestar o Secretaría de Derechos Humanos. Año 2000 no había nada de eso, nos dicen que sí, nos dan un espacio y ahí hacemos una jornada que invitamos a varias universidades que nosotros conocíamos, Entre Río, Cuyo, Comahue, y refundamos lo que sería, por un lado crear la comisión en mi universidad, que se llamó Comisión Universitaria de Discapacidad, también después de haber pasado por varios posibles títulos, y refundamos lo que fue la comisión interuniversitaria, esa que había empezado en Mar del Plata, sobre discapacidad y derechos humanos. Eso es lo que nuclea a todas las universidades argentinas públicas que tenemos un formato de organización. Esa es la tercer foto, es cómo nos organizamos en la universidad, y la cuarta foto, esa es la comisión interuniversitaria. Y en el año 2007, Argentina tiene diferentes convocatorias para crear redes, decidimos presentarnos para crear una red, la convocatoria se llamó Red Iberoamericana de Discapacidad y Derechos Humanos. Quien propiciaba esto era Carlos Heroles, un trabajador social de la UBA, que falleció, y nos lanzamos. El que tenía todos los contactos era Carlos, se hace una jornada en abril del 2009 en Buenos Aires, ahí vino María José, Magneto, por... Sí, ya no me acuerdo en ese momento qué cargo tenía. Y con... ¿Qué? Ah, y lo interesante de eso fue que fueron diferentes presentaciones, ponencias, y en el momento de debatir el documento para la creación, decidimos corrernos del nombre iberoamericano y llamarnos latinoamericanos. Algo que parecía simple, pero para nosotros era esencial poder diferenciar y poder marcar un posicionamiento, porque decíamos que casi todos los que estábamos en el tema de la discapacidad, yo había hecho una maestría en Salamanca, veníamos bajo el discurso español, es decir, España había escrito muchos libros, y donde vos buscabas algo relacionado a la discapacidad, saltaba España. Y lo que nosotros evaluábamos era, no era porque Latinoamérica no tenía experiencia, sino porque nosotros no la escribíamos. A ninguno de nosotros se nos ocurría escribir un texto, escribir un relato, armar un documento, entonces fue como una apuesta a decir, basta de seguir haciendo lo que España nos dice que hay que hacer, sin criticar España, a ver, en esto sí nos hacemos cargo, que somos nosotros los que los miramos, podemos hacer diferentes lecturas, sino empecemos a hacer un análisis de nuestros propios recorridos, porque en Latinoamérica el origen de la discapacidad no son las secuelas de la guerra, sino la desnutrición, la desigualdad, la pobreza, entonces nosotros teníamos otro compromiso vinculado a la discapacidad. Y se crea la red latinoamericana. Es decir, que les puedo hablar de todas esas instancias en las que hoy estoy participando, desde una cátedra, desde una universidad, desde un país o desde una red. Así que no sabía muy bien el público que había. Así que algunas imágenes las voy a pasar mucho más rápido. Supongo, a ver, si están en el tema de la discapacidad, conocen algo más o menos de los modelos sociales, del modelo médico, del modelo tradicional. En esto me parece interesante que casi todos los que estamos en el tema de discapacidad no hay diferentes posturas. En esto no es que estás, según qué línea sigas, hasta según los diferentes autores, y yo hoy nombro algunos. Puy de la Belia Casa, es un español, decíme sí. De la Belia Casa. Avísame cuando pongo el acelerador. Sí, porque es solo para el audio, me dijeron. Él, como desde su trabajo, que es de los años 80, él habla del modelo tradicional, del modelo de las rehabilitaciones de la autonomía. Oliver y Barton, que fueron así como los dos referentes. Oliver y Barton. Que son los que empezaron a hablar del modelo social de la discapacidad, pero ante todo por ser personas en situación de discapacidad. Toledo González, que viene del campo de la educación, que ellos hablaban de la era de las instituciones, de la educación especial. Y yo ahí hago mención que mientras que a nivel mundial se estaba hablando ya de la autonomía, en La Plata o en la provincia de Buenos Aires, se estaba creando la dirección de educación especial. Digo, a ver, estos desfasajes de tiempo. Y después la era de la normalización, que lo que estamos en la temática, decimos que la intención fue buena cuando hicieron qué quería decir normalizar desde las intenciones, pero no fue un buen término al que eligieron si uno hace una lectura a partir de Foucault. Y después está Agustina Palacios, que es una argentina, que trabajó su tesis doctoral en España, y ella habló del modelo de la prescindencia, del modelo médico. Y España, en vez de hablar desde el modelo social o de persona con discapacidad, habla de la diversidad funcional. Todos esos podrían ser puntos para criticar, para analizar. Lo que quiero decir con esto es que, más o menos, todos estamos hablando de las mismas miradas, según donde se ubique cada uno, pero coinciden en este entramado. Principalmente el modelo tradicional, la causa de la... Y a mí me parece, cuando yo armé esta presentación, el concepto de causa me parece que aclara bien todo lo que viene después. En el modelo tradicional, la causa era religiosa, es decir, no había nada para discutir o cuestionar, era Dios quien te puso en esa situación, era el Dios en que te había elegido, era vos el que habías abusado de un cuerpo, reencarnado. A ver, todo el misticismo que uno pueda encontrar en relación a eso, lo que también aprendí es que los paradigmas no se anulan ni se superan, sino conviven. Y hoy muchas familias, muchas personas también se hacen esta pregunta. Y no somos quién para juzgar desde donde uno se pregunta por qué tiene una discapacidad o por qué en la familia le tocó, cada uno va a encontrar la respuesta según en qué momento emocional esté en su vida. Pasar al modelo médico significó que las respuestas ya no estaban dadas por la religión, sino por la ciencia. Y fue un gran avance. Los que conocen familias que empiezan a tener a alguien con algo raro y empiezan a peregrinar de médico en médico hasta que alguien dé un diagnóstico, un diagnóstico alivia. El tema es que no te entrampe el diagnóstico, que no pases a ser solo diagnóstico. Esa es la gran crítica que uno le hace al modelo médico, porque parecería que uno critica a lo médico. No, lo médico tiene todo su gran aporte. Lo que nosotros cuestionamos es cuando la persona deja de ser sujeto para ser solo diagnóstico. Y el modelo social que empieza a partir de los años 60, de organizaciones, de personas con discapacidad, que esto lo podemos pensar junto a otros muchos movimientos de liberación, con el gran eslogan nada sobre nosotros y en nosotros, me parece que es lo que ellos pretenden marcar, y yo también soy crítica hasta de esa frase, porque si seguimos hablando del nosotros y los otros, volvemos a marcar barreras, y parecería que desautoriza a los que no tenemos discapacidad a también ser partícipe de las luchas. Lo entiendo como frase, lo entiendo que es importantísimo pero no sé si es la que más me identifica. Y ahí también están nosotras, a ver qué hacemos. Lo que ellos plantean, que su causa de la discapacidad no está dada ni por la religión, ni por la biología a través de la ciencia médica, sino por las barreras que pone el contexto. Entonces, hacer esa lectura tan simple y tan básica me parece que nos permite ubicarnos en que todos entonces algo podemos hacer para transformar la realidad. porque si somos parte de lo social, somos quienes diseñamos, quienes hacemos política, quienes participamos de actividades sociales, podemos repensar qué hago yo para que alguien esté o no esté en un lugar. De esto también podríamos hablar bastante. Y algunas imágenes, desde el modelo tradicional, desde Velázquez cómo se ponían, o el oráculo, el que era ciego seguramente iba a descubrir los destinos. La imagen de que una persona con discapacidad siempre está asociada a la caridad, si uno pregunta, si vemos a alguien en la calle pidiendo, no nos va a llamar la atención, pero si lo vemos atendiendo una biblioteca, seguramente diríamos, mirá vos qué bien. Y eso también es un ejercicio que tenemos que hacer. En nuestro imaginario la discapacidad parecería que está circulando por ciertos lugares. Y la otra imagen, que podría pensarse que es de la era tradicional, es de hace muy pocos años, de un univers psiquiátrico en Buenos Aires, a partir de una intervención y de un libro que sacó el Centro de Estudios Legales y Sociales, que se llamó Vidas Arrasadas, que encuentra en una institución una jaula, espacio, donde había varios hombres desnudos, por tener una discapacidad profunda. Entonces la pregunta es si conviven los modelos, esa institución es actual, está dirigida por médicos, por profesionales que se formaron. Entonces, si yo tendría que pensar en una palabra y pondría la dignidad donde está, ¿no? Cómo se juega la dignidad como sujeto. Si pensamos del modelo médico, la imagen que pongo, que es totalmente absurda, porque si hay algo prendida en estos 30 años, es quién es uno para opinar sobre el otro. Bueno, a mí esta imagen lo que me transmitía era que parecería que en este mundo estar parado y caminar de una manera natural es lo que el mundo espera de uno. Entonces, si esa chica, para poder estar en esta posición, implicaba que esté atada, mi lectura era, ¿por qué no respetar lo que ella puede con su cuerpo? Ahora también podría decir, ¿y a mí qué me importa? ¿Y si ella quiere estar así? Digo, a ver, ese es un ejercicio que hago siempre, después que hago alguna supuesta afirmación, refutármela, diciéndole, pero esto estoy seguro capaz que piensa otra cosa. La otra foto tiene que ver con un taller protegido, que entiendo que dieron una respuesta social importante en un momento histórico, pero por lo que conozco, para mí es, hagamos como que trabajás, porque no terminan siendo trabajadores, no cobran el día que se jubilan, están a cargo por lo general de los padres, entonces terminan teniendo 40, 45 años, 50, y es su mamá o su papá quien dirige esa organización. ¿Hay talleres protegidos acá en Uruguay? ¿Más o menos tienen la misma lógica? Es decir, sigue un poco esto. Entonces, a ver. ¿No debe estar de primaria? Claro. Cuando terminan los 15 años, es un parámetro que se dice, no tienen un lugar donde se atrasa a nivel del inicial, después están los talleres protegidos, pero que le diga la batería. Bien. A ver, capaz que están bien, pero uno podría... Exactamente. Claro. Y la tercera foto tiene que ver con los baños, que también podríamos hacer toda una metáfora de analizar, algo que uno tiene totalmente identificado, donde hay un baño para discapacitados, pero la lectura que uno también puede hacer es, hay baños para varones, para mujeres y discapacitados. Es decir, es un género. O no tienen género, o dan lo mismo. Es verdad que no se dice, y las intenciones fueron hacer un baño accesible, pero a uno le van quedando cuestiones. Ahora ya no tanto, pero si uno iba a un lugar y el baño de mujeres tenía una cola larga, y uno se metía en el de discapacitados, te miraban como diciendo, ese no te corresponde. Entonces, uno también podría pensar esto de clasificar, dividir. Y desde el modelo social hay una foto de una marcha donde una persona con discapacidad está en la marcha como ciudadano, no está en la marcha de los discapacitados. Hay una foto de un bailarín, que si uno le pregunta a vos qué sos, no te dice parapléjico, te dice soy bailarín. Y de una persona, que para mí está, es una simple foto que marca una gran utopía, es que alguien en silla de rueda solo ande por la ciudad y elija tomar un colectivo. Algo tan simple que puede significar para nosotros, para una persona es todo un hecho político que pueda pasar esto. Viene la convención. ¿Conocen más o menos toda la convención? Así la salteo. Digo, yo rescato, al principio también fue un poco crítica, me parecía que la convención, y después aprendí que la convención realmente fue un instrumento muy válido, primero porque fue hecha por personas con discapacidad que decidieron ponerse ese nombre, entonces podemos discutir, podemos estar de acuerdo, pero en algo se acordó a nivel mundial. Pudieron ponerse de acuerdo los diferentes colectivos, digo, los que trabajamos alguna vez en una organización intersectorial y empiezan el grupo de ciegos a pelearse con los dementales, los de los mentales, con los sordos. Entonces, si esto no lo podemos lograr a nivel local, que se haya hecho en el mundo, realmente fue algo, un instrumento valioso. Y lo más valioso es que insta a los gobiernos a que cumplen. Es decir, al Estado le da lugar de la responsabilidad de hacer y si no se cumple, denunciarlo. Entonces, me parece que es una herramienta que tenemos que saber aprovechar. Acá pasaba un video, pero vamos a seguir adelante. Empezamos a hablar de, bueno, entonces yo utilizo el concepto persona con discapacidad porque lo dice la convención, pero si no, utilizo mucho, persona en situación de discapacidad o el nombre propio de quien estoy hablando. Porque entiendo que hablar de discapacidad es tan amplio que no dice nada. Casi que diría que para mí la discapacidad no existe, sino en la relación que tiene cada persona con su situación en el cuerpo, según en el contexto que vive y según sus posibilidades personales, laborales, edilicias, etc. Hay un, Eduardo Yoli es un sociólogo de Buenos Aires, que él está en un grupo REDI, que es Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que él en una charla que vino a dar en la universidad habló de la discapacidad como construcción social, que eso se dice mucho, pero él cuando le explicó decía que se traducía en las caras que ponía la gente, en los gestos, en las actitudes, y eso nosotros pudimos analizarlo. Y hoy le contaba a Valentina que una charla que siempre damos al personal no docente de la universidad es tratando de que tome conciencia de que se apropie que el gesto que él le ponga al primer estudiante que intente ingresar, según la cara que él le ponga, nosotros decíamos, desde lo académico se podría decir, se materializa una ideología. Desde lo práctico es, según la cara que le ponga, el pibe entra o se va porque siente que ese no es lugar para él. Entonces, en la forma que un arquitecto diseña y dice, mejor pongo una escalerita porque suena más simpático, pongo una puerta por el costado, en su forma de plasmar algo, deja a alguien adentro o deja a alguien afuera. Eso es construcción social. Es que nosotros digamos, no, ¿qué va a ser? Digo, a ver, todas estas percepciones sutiles que nosotros hagamos de gestos, de comentarios, de chistes, transforman en el imaginario quién es una persona con discapacidad. Entonces, Eduardo Jolie, lo que decía es, yo me hago cargo que circulo en silla de ruedas, pero para poder entrar a un lugar, depende que el arquitecto que hizo haya tenido la voluntad o la decisión política o el acompañamiento de decir, tiene que tener tal ancho o tiene que haber una rampa. Eso es en términos generales. Ahora voy a meterme rápidamente en una... algo que me costó mucho hacer, pero ahora van a darse cuenta por qué, cómo transmitir lo que yo quería decir, que la discapacidad no era algo tan lejano, ni era algo tan raro, ni que había que ser especialista. Yo insisto que no me gusta que me ubiquen en el lugar de especialista, yo lo que tengo es experiencia nada más. Pero cómo transmitir eso. Entonces, ¿qué fui haciendo cuando escuchaba a muchas familias que la frase que dicen los docentes o cualquiera que vaya a un lugar es, no me siento preparado, no tengo herramientas, yo no estudié para esto, nunca trabajé con estos chicos, no sé cómo tratarlos. Ustedes tendrán muchas más. Y en esto lo que digo es, parece que hay un indulto social. Uno les permite que esa frase sea tan válida que le digas, pero qué pena, bueno, me voy a otro lugar. Entonces yo lo que pensaba era, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué permitimos que muchos digan esto y uno lo avala? Entonces hice la otra lectura. ¿Será que hay muchos dispositivos vinculados a la discapacidad y en relación a la educación física? Lo que dice ahí es, deporte especial, deporte adaptado, educación física adaptada, educación física especial, esos son los títulos de materia de diferentes profesorados. Educación física para alumnos con necesidades educativas especiales, están los paraolímpicos, los torneos bonaerenses especiales, las escuelas especiales, la educación especial. Entonces, si existe todo eso, la lectura que hacen mucho es, si yo no hice nada de eso, algo debo saber que no sé, que me permite decir que no puedo trabajar con personas con discapacidad. ¿Se entiende esa lógica? Entonces mi pregunta es, ¿no seremos los supuestos especialistas en discapacidad? El problema de la discapacidad es que nos atribuimos un saber y un espacio que nos corresponde y casi que si alguien quiere tiene que pedir permiso. Entonces dije, a ver, ¿cómo romper con este modelo de qué es ser especialista en discapacidad? Yo al poco tiempo que me recibo hice varios cursos y a mí lo que me enseñaban era que la discapacidad, en términos generales, se podía dividir en intelectual, en motores, en auditiva y en visuales, con todas las causas, características, prenatales, natales y postnatales. Después uno empieza a pensar, creo que algo que diferencia mucho en la realidad cuando uno trabaja con colectivos es si trabajas con varones o si trabajas con mujeres. Hoy podríamos incorporar el todes o todas las cuestiones de género que hay. Entonces dice, bueno, entonces vos tendrías que empezar a pensar varón con discapacidad intelectual o murejer con discapacidad intelectual y así fui armando este esquemita. Después en realidad lo que más me llamó la atención era que parecía que no había diferencia etaria, que vos ibas a una institución dedicada, por ejemplo, que practicaban Torbol y te podías encontrar nenes chiquitos, mujeres, varones, adolescentes o adultos. Es decir, no importaba qué edad tenías o de qué género eras, vos lo que importaba era que compartías un diagnóstico. Siguiendo con esto, después para mí era muy diferente cuando vos trabajabas en una institución, si quienes tenían esa patología era porque habían nacido así, que para esas personas es lo natural vivir así, nunca tuvieron otra cosa para conocer otra forma de transitar por la vida o la habían adquirido. Y si la habían adquirido y era muy importante en qué momento de la vida lo habían adquirido para saber si estaba en un proceso subjetivo de reacomodación en función de su vida anterior para esto. Y después en realidad lo que empecé a aprender, por ejemplo, en el tema sordo que no era lo mismo si eras hijo de una familia sordo, si estabas oralizado, si te habían implantado. Entonces, ser sordo, ser mujer, varón, ser nene chiquito, ser adolescente o ser adultos, cambiaba un montón. Y así podríamos seguir cuando uno decía discapacidad motora, no era lo mismo si tenías parálisis cerebral, si estabas amputado, si tenías una enfermedad degenerativa, todas eran discapacidad motora, pero era tan particular después en cada uno cómo se encarnaba y lo mismo con disminución visual. En este juego que hice muy bruto, daba que había 192 o más formas de poder especializarte en relación a algo de la discapacidad. Y después podrías, pero, enfermedades raras, si eran degenerativas, si tenías síndrome, más un montón de cuestiones personales. Si eras tímido, digo, a ver, yo creo que una característica fundamental de cómo está una persona es, primero en relación a la familia que tiene, es decir, cómo la familia lo empuja de la puerta a la vereda, lo empuja, lo acompaña o lo expulsa, podríamos decir. Y después, cómo se siente esa persona. Y eso tiene que ver más con la personalidad. Entonces, digo, juntando esas dos cosas después da que aunque tengan la misma discapacidad, la misma edad y la misma forma de haberla adquirido, son situaciones totalmente diferentes. Entonces, uno podría decir que está todo eso. Pero después, si pensás en las discapacidades, te dan que hacen diferentes tipos de actividades deportivas. Entonces, hay algunas fotos ahí en relación a lo motor, si hacen volei sentado, si hacen carrera en silla, si hacen patinaje o esgrima o carrera o natación. En el tema visuales tenés lanzamiento, volei, judo, tándem, carrera, ajedrez. En el tema sordos, no sólo lo hago desde el chiste, sino lo encontré real. Yo encontré por internet que existe colonia para sordos, actividad física para personas mayores sordos. Es decir, esto que parecía absurdo está después en la oferta que uno hace, no sé si, que también no me queda muy claro, si es porque hay demanda, si es porque esto es políticamente correcto y parecería que un municipio ofrecer actividad para sordos, adultos, mayores, le da ciertos prestigios y ahí empiezo a buscar diferentes formatos encuentro, torneos para hemofílicos, los partidos de cuadriragby, juego para trasplantados, torneos para personas con diabetes, encuentro para bochas adaptadas, torneo de jambol en silla de ruedas. Es decir, todo esto que parece tan parcializado existe. Entonces, si uno se va a especializar en algo, va a ser en algún punto de ese deporte para ese colectivo, entonces ahí lo que me pongo a jugar de esto que yo me da cuenta que a mí me molestaba pero no sabía transmitir, es que en realidad lo que se hace es recortar un rasgo de la persona, un adjetivo de la persona y creer que todo pasa a partir de ese adjetivo. Entonces, si así, fin y al cabo, son recortes, ¿qué pasaría si uno inventa gimnasia para tímidos, fútbol para extrovertidos, natación para los hijos del medio, que tenemos muchos problemas, los que somos hijos del medio y recreación para los que se ruborizan? Cuando una vez contesto, se me acerca un estudiante y me dijo que se ruborizaba y para ella era un gran problema sentir que cada vez que le pasaba algo se ponía colorada. Entonces digo, era absurdo elegir, ¿quién eligió las categorías? Entonces, bueno, y después ella me entusiasmó y seguí jugando, si uno podía entonces armar carreras para siameses o natación para pelados porque era mucho más la aerodinámica o escalada para peludos por si hacía frío o que los pelirrojos tengan un encuentro de patín. Esto es absurdo. ¿No es absurdo también en relación a cómo se clasifica la discapacidad por un rasgo corporal? No sé, yo sé que suena absurdo, pero no tanto. Entonces, busco imágenes y ahí es donde yo me posiciono con la afortunada imposibilidad de ser especialista en el trabajo en discapacidad porque ahí traté de buscar fotos de niños, bebés, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, varones y mujeres con diferentes rasgos tantos de género como funcionalidades o discapacidades y es toda la vida humana. Entonces, uno nunca podría ser especialista de todo eso. Pero entonces, yo lo que me sigo preguntando por dónde, a muchos de esos los conozco y muchos ni se consideran que son discapacitados porque se olvidan. Cuando uno transita, hoy también comentaba esto, la persona con discapacidad es verdad que tiene muchas barreras para estar, pero en su vida cotidiana no está todo el tiempo diciendo soy discapacitado, soy discapacitado, pero parecería que los que trabajamos todo el tiempo tenemos que hacer mención a que trabajamos con discapacitados. Entonces, la propuesta en realidad es pensarlo desde el modelo social que cada uno pueda elegir qué hacer, con quién hacer y cómo hacerlo. Que me parece que eso todavía no está disponible. Parecería que hoy tiene que haber espacios habilitados o dirigidos particularmente a un colectivo de la discapacidad y las personas con discapacidad no solo tienen que acomodarse sino tienen que decir gracias porque algo hacen por ellos. Otro de mis posicionamientos críticos en relación al modelo médico es por qué parecería que todo lo que haga una persona con discapacidad tiene que tener un fin terapéutico. Y digo, no es tan mal que vaya a andar a caballo ni que vaya a natación ni que vaya a jugar pero por qué creer que eso es para hacer una terapia para que modifique su estado natural. Si todos cuando fuimos chicos o a nuestros hijos o sobrinos fueron a natación fueron al club fueron a la pileta ¿por qué creer que si tiene un diagnóstico de discapacidad eso es con fines terapéuticos y no sociales y recreativos? Y lo otro que se acerca en relación a esto es que parecería que hay que hacerlo con hermanos de diagnóstico todo lo tenés que hacer con otros que tengan el mismo diagnóstico es muy pesado. Entonces uno podría pensar en diferentes saberes uno es el saber de la estadística que este es lo que tiene la medicina para aportar es decir de todos estos casos con tal diagnóstico mi experiencia dio que tal porcentaje puede tener problemas cardíacos tales pueden terminar en Alzheimer tales pueden tener pero eso es desde el diagnóstico desde el nombre propio lo que nosotros decimos que es un enigma nadie sabe vos en qué lugar de la estadística estás entonces si uno piensa en la subjetividad se va a encontrar una chica haciendo danza alguien sin manos enseñando violín la otra foto es de una banda argentina que se llama Raymond que está inspirada en un chico con síndrome de Down pero es un delirio la banda la excusa es el pibe con síndrome de Down o alguien con su amigo entonces yo ahí lo que encuentro que es hay que pongo cómo se cómo se convoca si uno quisiera hacer baile y que vengan todos parecería que poner baile no alcanza o tiene que poner baile para todos entre comillas baile para cualquiera baile adaptado pero si pone baile adaptado no van a venir los que no tienen discapacidad es decir baile inclusivo pero en el inclusivo solamente baile el hermano del chico discapacitado porque yo si digo baile inclusivo no sé todavía desde las decisiones políticas estamos delimitando espacios y ahora me voy a meter con el deporte adaptado el deporte adaptado existe casi todas las convocatorias tienen que ver con introducción a los deportes bueno ahí saqué algunas imágenes los libros que tenemos que hablan de esto lo que diferencian es el deporte adaptado escolar el recreativo el terapéutico y el competitivo todo bien con eso no me voy a poner mi pregunta es ¿por qué todo lo que hago una persona con discapacidad tiene que tener la marca de adaptado? ¿adapta? sí adapta se adapta pero miren una cosa los que juegan al voley y son de categorías menores utilizan una pelota que se llama mini voley esta foto que es de mini básquet de chicos de categorías infantiles el aro se baja en la bicicleta se ponen rueditas cuando son chicos chiquitos se ponen mini atletismo beach voley algo de eso se llama deporte adaptado y todo el tiempo se adapta ¿por qué en la discapacidad hay que poner que eso es adaptado? una de mis primeras apreciaciones eran porque hay plata de por medio porque esto implica otro dispositivo porque uno puede cobrar más porque le puede decir que tiene que venir con alguien extra porque se lo puede pedir a la seguridad social que se lo reconozca pero igual todo parecería que tiene una marca tan fuerte diferencialista que casi te olvidás del sujeto entonces algo que me bueno ahí lo que ponemos es poner en cuestionamiento la ideología de la normalidad que lo voy a ver un poquito más adelante pero hubo una palabra que una vez escuché en Carlos Schliar una persona interesantísima para escuchar que es la cualquieridad que alguien sea cualquiera y yo ahí lo que en realidad trabajé y rescatar el concepto de escena mínima porque también me planteó bueno entonces escenas mínimas como el punto de encuentro íntimo íntimo desde no desde lo sexual sino del encuentro entre las dos personas y si puede descubrir que cuando uno trabaja a veces con personas con discapacidad se produce un efecto en esa escena mínima muy difícil de compartir o de transferir cuando estás con alguien con parálisis cerebral y vos solo con la mirada te pudiste dar cuenta de lo que te quería transmitir o alguien que no habla digo a ver hablo de situaciones a lo mejor que sí que son extremas pero hay muchas digo porque también hablábamos que no queremos asociar la discapacidad a la salud pero hay muchas cuestiones que están muy atravesadas por la salud entonces hay algunas escenas donde ahí te encontrás con el otro y te implicás y eso me parece que tiene que ver con el vínculo con la discapacidad esa es la foto de Carlos Esclier otro posicionamiento que digo en relación a la discapacidad tiene que ver por qué las personas con discapacidad que logran ir a la universidad porque no es que le es fácil tuvieron muchísimos obstáculos se reciben parecería que hay un mandato social que tienen que ejercer su profesión en pos de la discapacidad digo tienen que hacer una militancia si son diseñadores tienen que ser diseñadores inclusivos si son abogados abogados que defiendan los derechos y ahí me vuelvo a hacer la pregunta capaz que le gusta pero mucho yo siento que hay así como un mandato social que bueno ahora vas a dedicarte a decir como que la discapacidad no logran zafar de ningún modo bueno la foto es que me pareció tremenda de una persona ciega que se recibe y le ponen a su perro también que se recibió Verónica González es una periodista argentina ciega ella tiene un espacio tenía en el gobierno anterior en el noticiero de la televisión pública argentina pero hablaba sobre discapacidad un profesor ciego que enseña a otros chicos ciegos un profesor en silla de ruedas que enseña a otros chicos en silla de ruedas y ahí tuvimos el caso en Argentina de Emiliano Naranjo que es un joven con discapacidad motriz que estudió educación física y se le dio en principio el título de licenciado y hoy llegó a la justicia para poder hacer el profesorado y el tema era si podés ser profesor si sos para jóvenes con discapacidad es decir ¿por qué esa lógica? primero es ah bueno entonces que no importa cómo sos como persona solo basta que seas discapacitado para enseñarle a otro discapacitado entonces la propuesta en realidad que uno que intento llevar adelante es el concepto de la transversalización que es como filtrarse dejar de tener espacios exclusivos de la discapacidad para meterse donde no se habla de la discapacidad y ahí llevar la pregunta la consulta y esto lo pude hacer desde la cátedra en la que estoy desde las políticas de la universidad o desde la gestión ¿qué me pasó cuando empecé? yo en este posicionamiento lo tengo claro yo no soy especialista pero voy a empezar a preguntarles ¿qué dicen otros? entonces salí a preguntar a profesores de educación física que trabajan en el ámbito de la discapacidad ¿qué haces de especial cuando trabajás con alguien con discapacidad? todos dijeron nada especial silencio salvo que y me empezaban a dar características muy particulares de cada uno a Juan le tengo paciencia hay que repetirle las cosas varias veces Federico es muy gracioso si empezás contando chistes participa si no se ofende y no trabaja Patricia los lunes viene re mal porque a veces la medican mucho o si la familia no la fue a visitar a Graciela tenés que insistirle pero a ella le gusta estar todo el tiempo de la mano o que la abraces los que estamos en el campo de la discapacidad de estas cosas podemos hablar de cada uno decir ¿qué tenés que hacer para qué? ¿qué sería eso entonces? entonces por un lado para mí es que no podés anticipar lo que va a pasar en la clase pero eso pasa en cualquier ámbito con cualquier colectivo de humanos no de la discapacidad esto de que nosotros nos enseñan a planificar y creemos que lo que planificamos hacemos parecería que en la discapacidad no pasa porque vos tenés que tener una alerta permanente esto pasa en cualquier grupo entonces me hice la pregunta bueno pero ¿qué me pasa a mí en relación a la discapacidad? en realidad lo que descubrí es que apelamos a algo creativo que no sabíamos que teníamos a todos algo se nos ocurre para convocar a la persona para sacarla de ese si se ofendió si se encaprichó y eso no te lo enseña en la universidad eso se te ocurre entonces descubrís cosas creativas que no sabías que tenías y sabés que no sabés y yo voy a dar un ejemplo que ahí es donde yo también pude darme cuenta bueno si podría decir que soy especialista sería en algo parecido a esto en el año 2015 hubo un encuentro de la red en Chile y vino un joven con parálisis cerebral de Ecuador cuando hicimos la asamblea y él empieza a hablar no le entendíamos nada y todos veíamos que hacíamos un esfuerzo por si le pescábamos aunque sea algo y no le entendíamos nada hasta que un momento le decimos no te entendemos busquemos otra forma yo en ese ejemplo me di cuenta que me parece que los que podemos decir o nos ubican en el lugar del saber de la discapacidad en realidad no nos preocupa decirle que no entendemos algo que le incomoda muchísimo a la gente ese sería un ejemplo de decir por dónde pasa tener experticia es en saber que no sabés y que él también se da cuenta que nadie lo está entendiendo por nuestras caras en cambio si decimos a ver cómo podemos hacer y ahí lo que apareció es una computadora y él pudo escribir en una computadora y alguien leyó no es siempre así cuando uno trabaja con chicos con parálisis cerebral al ratito ya los le entendés y da el tiempo pero eso es una maravilla pero esto descubrir que uno no sabe pero no tiene miedo a decir no sé o no sé cómo te saludo o no sé cómo te digo ese no saber es lo que me parece que es un punto que paraliza a muchas personas en no animarse en no querer probar trabajar con la discapacidad y en ese vínculo en eso que hablé de las escenas mínimas me parece que uno se implica personalmente va más allá de la profesión que en realidad debería pasar o no sé en lo personal yo siento que quedo transformada con una sensación personal tan agradable o tan intensa que me parece que por ahí pasarían los puntos donde uno diría bueno pero vos que trabajás con la discapacidad y sabes de esto son sospechas digo nunca encontré nada descrito que implica decir me gusta la temática ¿qué es lo que te gusta? es difícil decir Carlos Schlier vuelvo a ver lo que dice que ante esto de que no se puede anticipar o no se puede saber de lo que uno tiene que estar es disponible y ser responsable profesionalmente yo lo que le agregaría a ese disponible es ética y corporalmente porque uno pone el cuerpo trabajar con personas con discapacidad uno pone el cuerpo y tiene que tener un compromiso ético porque por lo general en estas relaciones de subalternidad uno puede hacer muchas cosas soberbias de poder que no hay forma que la persona pueda denunciarte si está en una situación de discapacidad entonces me parece que el posicionamiento ético es importante y poder rescatar que en el vínculo en la práctica uno tiene que pensar es cómo nos transformamos dos y no lo que yo hago por el otro es qué nos pasa a nosotros en ese encuentro entonces yo creo que lo que tiene que pasar o debería pasar es que cualquier profesor cualquier profesional confíe en lo que sabe en lo que se formó tiene un saber pero se tiene que encontrar con alguien que desee eso y me parece que algo dijimos que por lo general las personas con discapacidad no eligen a dónde ir si no es lo que encontraron si le dijeron a tres cuadras armaron un grupo de coro para ciegos y si sos ciego tenés que ir pero si hay un verdadero encuentro entre un saber docente y un deseo de aprender con un compromiso ético ahí pasa algo ahí no tenés que saber de discapacidad vos tenés que confiar en lo que sabés entonces vuelvo que en este diálogo entre el saber y el deseo del otro es por donde uno puede pensar que pasa la especialidad del saber que uno no sabe pero no ya desde el diagnóstico digo uno no tiene que saber del diagnóstico salvo que trabaje en un centro de rehabilitación pero estamos hablando de otro campo sino poder encontrarnos el diagnóstico lo que hace es que tiene estigmatización y certezas estadísticas pero el nombre propio tiene un enigma que nadie sabe hasta que no lo descubras entonces por lo general yo lo que invito es a descubrir lo que no tiene de discapacidad la persona con discapacidad es decir que la sociedad hoy necesita de más gente que no sepa de discapacidad y que se anime en todo lo que haga abrir el juego a más personas y no seguir haciendo exclusivo de especialista de discapacidad toda la vida de las personas con discapacidad y ahora voy a contar algunas brevísimas experiencias mías cuando yo empiezo a trabajar en institutos se llamaban de menores ahora cambiaron trabajé con Luis y con Eugenio ahora después van a ver por qué son esas fotos yo en realidad me los vuelvo a encontrar a ellos de grande y yo recordaba que los conocía que tenía fotos pero foto papel no como el celular de ahora es decir uno trabajaba revelaba fotos y yo las tenía guardadas era un instituto de chicos con discapacidad intelectual Eugenio estaba declarado como autista después psicótico y Luis como severos trastornos de conducta voy a hablar de él nada más después tengo imágenes de otros chicos que los conocí en la adolescencia pero hay un dato importante en la foto que les mostré de Chapalmalal que sería esta ahí está Alberto que su característica era que él siempre iba con una radio eso no viene en ningún diagnóstico descripto chico que viene con una radio y su forma de transitar por el mundo era transmitirte entonces lo que él pasaba él lo hacía como si fuese un locutor ahora viene Sandra y se acerca no está en ningún lado pero era así era su característica era su rasgo personal esto fue en el año 81 la ciudad de La Plata ciudad chica más o menos las personas pasan por los mismos circuitos una de las actividades que yo hago después es ir a unos bailes que llaman baile mensual de la integración en realidad lo que se integran son todas las discapacidades y cuando saco fotos que era un lugar oscuro así que no veía hasta que la revelo encuentro que Alberto 30 años después seguía transmitiendo cantando canciones ese es Alberto no sé ya qué diagnóstico 30 años después no puedo seguir diciendo deficiente, mental, moderado Alberto es el que te transmite y ahí pude hacer como una recopilación los mismos chicos con los que yo trabajé tantos años después y la más fuerte para mí que tiene que ver con esa de Eugenio que yo lo tuve en un instituto para chicos con discapacidad a mí después me contratan de un hospital neuropsiquiátrico para capacitar a los enfermeros mientras estoy trabajando con los enfermeros veo pasar a alguien y me salió del alma Eugenio que si alguien me diría no sé si me acordaba el nombre cuando lo vi fui inmediato y yo me encuentro con Eugenio 17 años después y le quiero empezar a contar a la gente que yo a Eugenio lo conocía de chiquito y ahí me decían de Eugenio no tenemos nada de cuando era chiquito y ahí digo yo tengo una foto yo me acuerdo de él por supuesto que a mí me generó esto muchísima angustia porque yo hoy trabajo de la discapacidad y estoy recorriendo Latinoamérica en nombre de hablar de la discapacidad y Eugenio pasó de un instituto de menores a un neuropsiquiátrico entonces digo a ver mientras yo puedo seguir hablando mi lectura es que muchas personas con discapacidad van por una cinta que en realidad puede seguir circulando pero están siempre en el mismo lugar también pude pensar en relación a esta angustia de que hice yo por Eugenio que Eugenio cuando me vio se puso muy contento y se puso a cantar canciones entonces Eugenio se acordaba de lo que hacíamos nosotros cuando yo estaba con él entonces digo bueno entonces no fue tan en vano si a Eugenio le quedó el registro de lo que fue nuestro encuentro lo importante de esto es rescatar cada momento es único que aunque nosotros trabajemos una vez y uno pueda entregar y hacer feliz a un pibe por un rato y al pibe eso le queda como marca valió la pena entonces después podría pensar ¿qué otra historia podría haber tenido Eugenio? si nació en un hogar es decir era hijo de una menor que fue dado una adopción y nadie lo adoptó que fue un instituto no tenía muchas alternativas para decirme en qué habrá terminado la vida de Eugenio es decir como para no hacerme el cargo de lo que no hicimos entiendo que como Estado tenemos una gran deuda que no nos posicionamos en poder darle respuestas sociales tratamos de descubrir sus necesidades básicas que esté que coma pero Eugenio tenía historia clínica no tenía historia de vida es decir nadie tenía una historia de él era una recopilación clínica de por los lugares los que había atravesado y en relación a eso tuve muchas historias a Gastón que era ese chico gordito que iba a un taller de bicicleta y cuando me lo encuentro en la calle estaba flaco del hambre que pasaba en la calle a Luis 30 años después entonces insisto que me parece que las personas muchas no quiere decir todas pero los que están en el mayor grado de vulnerabilidad no hacemos que cambien ese estatus social esa posibilidad de elegir donde estar entonces mi pregunta es ¿todos querrán tener y compartir la vida con hermanos de diagnóstico siguiendo un mismo circuito? y ahí es donde aparece el concepto de poner en cuestionamiento la ideología de la normalidad y me parece que un buen formato de entenderlo algo que tenemos tan incorporado que no se nos ocurre romper es que hay un imaginario que tiene que ver con el dibujo del hombre de Vitubrio de Da Vinci que en realidad es una suma de estadísticas muchos no entramos en eso cuando uno se va a comprar ropa y decís ¿qué le pasa? son todas flaquitas o te sentís flaco o de chiquito porque en el colectivo no llegás a agarrarte de la manija en cuántas situaciones uno queda por fuera de esa norma el tema que las personas con discapacidad quedan mucho más por fuera porque no solo tiene que ver con lo físico sino con las miradas es decir porque un petiso uno lo mira que no se puede agarrar de arriba pero encuentra como agarrarse de abajo un gordo lo mirás un poquito hasta más simpático pero la persona con discapacidad tiene que padecer miradas no solo dificultades de estar en relación a esto lo que quiero compartir es el concepto de la discapacidad como asunto político y ahí los invito a mirar busquen por internet un video de Judith Butler eso a mi me dio mucho trabajo y en realidad lo que tuvo que ver es poder en ese video recortar ciertas escenas que ella dice la discapacidad es un asunto político y ella lo que cuenta su Naura Taylor es que ella como no puede mover las manos para ir a tomar un café ella lo agarra con la boca y que se siente juzgada socialmente por hacer algo con una parte del cuerpo que parecería que no está preparada para hacer eso en eso Judith Butler hace la comparación en relación a todo el trabajo que ella tiene de género y cuenta una historia que en una ciudad mataron a un chico por su forma de caminar meneando las caderas es decir que en esta forma afeminada de caminar y no tolerada por ciertas personas son capaces de matar a alguien entonces en ese sentido tener un cuerpo que no responde a la ideología de la normalidad hacer presente ese cuerpo es un hecho político bueno nadie traía un video pero voy a voy a avanzar no sé cómo estamos me siguen más o menos ahora voy a pasar rápidamente todo eso cómo ahora hago para transformarlo a ver esos son mis posicionamientos críticos ahora qué posibilidades tengo yo de buscar formas de transformar y uno tuvo que ver cuando yo estudié no tenía la materia cuando me recibí hicimos un seminario optativo logramos poner la materia didáctica para la integración y hoy apuesto a la transversalización ¿qué quiere decir eso? primero con mis amigos fui y les dije ¿puedo ir a tu clase sin que vos toques el contenido? y yo llevo una silla de ruedas o llevo bastones o se tapan los ojos pero vos no modifiques tu clase solamente lo que modificamos es el grupo que va a aprender y así fue como en vida en la naturaleza en esa materia en fútbol llevamos un grupo de ciegos en natación le tapábamos los ojos a los chicos y en básquet llevamos sillas de ruedas y otra clase en relación a eso es que vienen grupos de centros de día o de hogares con discapacidad intelectual ellos a dar la clase donde dejan de ser objeto de estudio para transmitir un saber de qué es autonomía qué es la convención digo a ver es impactante ver cómo para impactante porque los pibes están en la relación ahí que el poder lo tienen quienes dan la clase fueron para mí experiencias muy interesantes y también me encontré con respuestas que no eran las que hubiese querido yo lo que proponía era quienes estudiábamos educación física por lo general tenemos ganas de aprender y cuerpos disponibles cuando vos te recibís y salís a trabajar no todos tienen ganas de aprender más si son adolescentes mujeres y no todos tienen cuerpos disponibles para aprender entonces es una trampa como te enseñan porque en realidad te tendrían que enseñar a enseñar en gente que no siempre tiene el cuerpo disponible y que no siempre tiene ganas de aprender esa era un poco la propuesta intenté hacerlo formalmente y muy pocos docentes aceptaron esta invitación de ir a participar en esa clase con algo que obture o que altere como tenía pensada la clase ahí lo anecdótico es si venís vos sí como digo yo soy la presencia de saber de la discapacidad las conclusiones es que todo depende del grupo de la forma de organizar la clase y qué me pasó después algunos entusiasmaron tanto que por ejemplo la materia fútbol siempre invita al grupo de fútbol para ciegos pero yo decía que ese no era mi objetivo yo no quería que de ahí salgan gente que se va a dedicar a la discapacidad justamente era para los que decían que no se van a dedicar pero seguramente van a tener alguien con discapacidad en sus clases que conozcan qué hacer con uno diferente y después lo que me pasó y me pareció que terminó siendo una buena alternativa la cátedra de básquet decidió incorporar en su currícula una clase de básquet en silla de ruedas entonces digo no era lo que yo me imaginaba pero estuvo buenísimo si así como básquet un día de en silla de ruedas y atletismo da un día atletismo para ciegos y Sosboll da otra cosa los estudiantes van a tener tantas vivencias que ya la discapacidad va a ser una característica más y no esperar tener una materia en cuatro meses donde se supone que yo tengo que hablarles y enseñarles qué es la discapacidad eso sería desde la cátedra en mi universidad creamos un espacio tenemos publicamos algunos libros que tienen que ver más de pareceré que lo políticamente correcto es hacer protocolo qué hacer si tengo un estudiante mi experiencia digo que nadie lee ese material pero las autoridades siempre necesitan que uno lo tenga cuál es mi posicionamiento en relación a lo que pasa hoy en la universidad es que quienes dan clases por un lado tienen alumnos reales con discapacidad es decir no lo estamos inventando acá hay diferentes imágenes de estudiantes que están en la universidad pero en la cabeza de quien da clase no se lo puede imaginar como colega y lo que tiene en la cabeza es que los discapacitados son enfermos que tienen problemas que están en la iglesia que están en la calle o la imagen que yo quería transmitir que me costó un montón buscarla pero la encontré es de una telenovela de cuando yo era chica que siempre había alguien que tenía un accidente o todos los que estaban en silla de ruedas tenían una frazada que les tapaba las piernas eso te queda en la cabeza digo siempre digo nunca iba a ser el como se llama el actor el lindo el protagonista alguien con discapacidad y si se caía por la escalera y quedaba ciego era el drama de la telenovela hasta que volvía a ver es decir siempre la discapacidad estuvo asociada a lo dramático a lo trágico entonces le estamos pidiendo a un docente que piense que ese estudiante va a ser un colega que piense lo que quiera su responsabilidad es dar clase para todos en la Argentina no sé acá la lectura que hacemos nosotros es que muchos quienes dan clase saben de su profesión pero no saben transmitir ese conocimiento entonces en realidad lo que nos encontramos con gente que no tiene o que de un concurso pasa a ser médico a docente de medicina de ingeniero a docente de una materia y le faltan recursos pedagógicos entonces bueno ahí tenemos que estar nosotros me parece para aportar esos recursos diferentes experiencias cuando nos enteramos que la universidad va a tener un tren salimos preguntando si el tren es accesible entonces ahí hay que intervenir los espacios ahí vamos con un compañero paramos el tren revisamos el tren digo me parece que es esto de hoy tengo la postura de que hay que filtrarse hay que zambullirse en los lugares que parecería que no son pensados en la discapacidad no sé estas son charlas vamos con un intérprete de lengua de señas aunque no haya sordos pero también podemos decir no hay sordos porque no hay intérpretes que empiecen en nuestra visualización así como antes veíamos frazadas tapando las piernas alguien en silla de ruedas que hoy los pibes empiecen a ver intérprete de lengua de señas material en braille textos accesibles rampas información vinculada a la discapacidad hicimos siempre charlas cambiando los temas estas son nuestras reuniones mensuales que son abiertas y participativas el concepto de comunicación accesible y esto es algo que bueno después lo voy a dejar este material lo último que hicimos en mi universidad que realmente fue interesante es una campaña de apoyos es tratar de pensar primero que no toda persona con discapacidad necesita algo no todos capaz que algunos ese alguno que en realidad lo que puede hacer es identificar qué necesita no que por tal diagnóstico nosotros le vamos a dar algo entonces hicimos una campaña de qué apoyos puede dar la universidad intérprete de lengua de señas textos accesibles becas acompañamiento pero el formato de esa comunicación ahí no se ven pero está en braille y el QR que tiene ahí eso que este cuadradito con puntitos te lleva a un texto en lengua de señas perdón a una persona hablando en lengua de señas y a escucharlo puede sonar novedoso que suene novedoso que empiece desde el juego desde lo seductor de lo nuevo a ver pero empecemos a intervenir en la comunicación de la universidad para que todo lo que hagan empiece a tener formato accesible aunque no sepamos quién es el público poder articular y transversalizar con otros sectores y para mí lo principal hoy es el mensaje cultural y acá hay dos imágenes una tiene que ver con un periódico colombiano que dice Lorenzo Orellano hace historia en el fútbol colombiano pese a su discapacidad el pese es que le falta una parte del miembro es decir lo pone en otro lugar y el otro es de CNN que dice una joven que vive con estilo a pesar de su discapacidad con qué sutiliza somos capaces de destrozar al otro quiénes somos nosotros para juzgar que alguien que porque tiene una discapacidad no puede vivir con estilo bueno entonces me parece que todo tiene que ver con lo actitudinal y acá hay algunas imágenes muy absurdas esto de rampas con un árbol en el medio pero hubo un profesional detrás de eso entonces ahí es donde decimos qué responsabilidad tenemos como formador de profesionales de qué casos egresan de ahí en relación a la comisión interuniversitaria que está formada por todas las universidades públicas de Argentina tenemos un programa integral bueno acá voy a pasar hoy está representada por más de 40 universidades cuál es lo positivo de esto logramos unirnos articular con el ministerio de educación y hablar de un plan integral de accesibilidad primero tuvo que ver con la accesibilidad de edilicia y trabajamos en módulos de cómo identificar qué espacios no son accesibles después con equipamiento y se trató de dar a cada universidad el escáner para que pueda digitalizar textos y se entregaron notebook a los estudiantes con discapacidad y el tercero tiene que ver con capacitar a los docentes que creo que es el sector más resistente y que tiene más poder de hacerles sutilmente creer al otro que él no está para esto articulando todas estas cuestiones llegamos a la red latinoamericana que casi que fue natural así como me encuentro con ustedes nos fuimos encontrando decidimos armar una red posicionarnos como responsables de formadores hoy en la red somos 14 países algunos con más representatividad que otros adherimos un documento que sacó UNESCO nos posicionamos entendiendo que la educación superior es un bien público y social un derecho universal y un deber del Estado qué cosas tenemos para aportarles como red Colombia algo que aporta es una página un portal accesible que se llama coloquiodiscapacidad.com donde todas las tesis de posgrados ellos le elevan a ese lugar es decir que cualquiera que quiera investigar en discapacidad que suba ahí y se encuentra con lo último investigado con los textos que se utilizan con las producciones me parece que es un concepto que tenemos los latinoamericanos de compartir lo que tenemos y no guardarlos bajo el escritorio que es muy común en la academia otro encuentro tuvo que ver sí otro encuentro tuvo que ver con un encuentro de investigadores esto se hizo en Paraná en Argentina y ahí lo que pusimos en diálogo es los que investigamos en discapacidad es un tema que nos interesa a nosotros o preguntamos qué necesitan las personas con discapacidad que sea investigado un tema que nos gusta a nosotros entonces la invitación era a los investigadores se nos ocurre ir a las organizaciones y preguntar qué puntos tienen críticos para investigar y al revés a las asociaciones se les ocurre ir a la universidad a llevar puntos críticos para que sean investigados me parece que esa puerta hay un texto de Schlier que dice que las puertas pueden tener escáner que te revisan antes de entrar puertas giratorias que así como entras te hace salir o una puerta abierta que pueden entrar y salir de los dos lados y acá estaba ese full mapeo que hicimos en relación a la investigación y a las organizaciones tenemos algunos libros como red que eso se los voy a dejar que son de acceso libre y para finalizar esto es de una marcha que hubo en Argentina en defensa de la educación pública donde estamos todos los gremios de docentes no docentes y estudiantes hay una foto de un joven sin piernas peleando por el sí en Colombia por la paz en relación a todo esto me sale compartir para ir dando cierre a una frase de Paulo Freire que dice la realidad no es así está así y está así no porque ya quiera ninguna realidad es dueña de sí misma esta realidad está así porque de este modo sirve a determinados intereses del poder nuestra lucha busca cambiar esta realidad y no acomodarse a ella así que me parece que lo que invito a que pensemos es a qué poderes esto beneficia el tener espacios exclusivos para la discapacidad y por qué no pensar que cualquiera quisiera ser cualquiera en cualquier ámbito y no ser marcado como la persona con discapacidad gracias gracias aplausos gracias